A propuesta de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media en el país, por los sobresalientes resultados de la Organización Juvenil en Granma, el Instituto Preuniversitario Francisco Vicente Aguilera de Bayamo fue sede del Acto Nacional por el Día Internacional del Estudiante. La ocasión, que rinde honores a los sucesos de 1939 en Praga, donde un grupo de jóvenes checoslovacos protagonizaron una heroica resistencia en pos de liberar a su nación, fue propicia para reconocer tres estudiantes del IPVC Silberto Álvarez Aroche de la provincia, que se destacan por su participación en concursos de Matemática, Biología y Química. Asimismo, ingresaron a las filas de la UJC nuevos militantes y se agasajó al estudiante Laidelín Toledano por ser la representación más joven de Granma al X Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas. En este territorio suroriental de Cuba, el 17 de noviembre, se celebra también con disímiles iniciativas. Se han venido desarrollando ya una jornada de actividades de corte político, cultural, recreativo, deportivo, pero se van a estar desarrollando otras, como por ejemplo en el día de hoy el carnaval estudiantil en Niquero. Vamos a estar aportando a la economía granmense en una siembra masiva de caña. Granma ostenta reconocimiento nacional en el trabajo de la FEM. La organización realiza con calidad sus procesos. Fue la provincia del país el pasado año que más féminas aportó al servicio militar y los resultados en las pruebas de ingreso a la educación superior se deben también al quehacer juvenil de esta estructura. Razones suficientes para celebrar con entusiasmo y compromiso este 17 de noviembre. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.